Con el lanzamiento del nuevo sitio web de Radio Sinaí, el equipo directivo da el apoyo para el crecimiento que requiere. Así lo confirmó Fernando Vargas, quien forma parte del mismo. Esta posición la dio a conocer durante la conferencia de prensa que se hizo para dar a conocer la nueva página. Vargas dijo que en la década de los 80 se habló de que la radio iba a desaparecer, pero que el tiempo se encargó en desmentir esta afirmación. Recuerdo que en la década de los 80 se decía que la radio seguro iba a desaparecer. Sin embargo, el tiempo se encargó de desmentir esta afirmación. Y ahora en pleno siglo XXI, este 2016, la radio se ha consolidado más bien en lugar de haber desaparecido. Asimismo indicó que muchas personas crecieron escuchando Radio Sinaí y además están por la catequesis, la música y otros programas que han mantenido. Para quienes hemos nacido en San Isidro el General y hemos vivido, la radio Sinaí tiene para nosotros gratos recuerdos, pues desde niños la escuchábamos. Escuchamos muchas veces evangelización y catequesis, también música y muchos programas interesantes y que siempre han mantenido a la radio cercana al pueblo. Por esa razón, ahora que tienen una nueva página, el equipo directivo apoya esas iniciativas de crecimiento. Hoy Radio Sinaí ha iniciado un proceso de renovación, no hoy, sino hace ya un año más o menos. Y al cumplir 59 años, por supuesto que no podía quedarse atrás en la modernización de lo que corresponde a una radio. Consideran necesario el proceso de evangelización y que más personas tengan acceso. Porque entonces se está aprovechando no solo las ondas de la radio, que permanecen y permanecerán por muchísimo tiempo, sino el ciberespacio, el internet, la tecnología para evangelizar, para seguir con esta labor de llevar el mensaje de Jesucristo, así como lo escuchábamos hoy en el Evangelio, que se les envió a los apóstoles a predicar. Pero también para estar cercana al pueblo, con su programación, con su música, claro que sí. Al llegar a los 59 años, la emisora sigue creciendo. ¡Gracias!